Así va, Ñolén o Archiquibat. Por razones de seguridad no está permitido estar fuera de los asientos, no está permitido estar en los pasillos ni de pie, o sea que deben de abandonar la sala quienes así están. Es por razones de seguridad. En la parte exterior se podrá seguir todo lo que hagamos aquí en pantalla y con sonido, pero es que el acto no puede empezar hasta que no abandonen la sala quienes no tengan sitio. O sea que, por favor, yo soy el primero en sentirlo, de verdad, y os agradezco que hayáis venido. Pero empezaremos el acto cuando el local reúna las condiciones necesarias de seguridad. Mil, es que era. Es que 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 os dene, ¿eh? ¡Gracias! 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 Bueno, aziko agar orduan. Arratxalde hon eta mila eskerden hori etortza gaitik. Eskertu nahi diegu, Koldo Mitxelenako ardura da duen anparo arrozori, eta teknikari ari ere, itzaldi hau egiteko emandizkiguten arrestasunen gaitik. Buenas tardes a todos. Gracias por haber venido. Nuestro agradecimiento tambien a Amparo, responsable del Koldo Michelena, y a los técnicos por las facilidades que nos han dado para la realización de la charla. Alba desu emesedes mobillak itzali. Plaset bat da niretzat. Gaurko itzaldiaren aurkespena egitea. Lo que nos ocultan sobre las pensiones. Pensioen atzean izkutatzen digutena. Lenik gurekin batera ditugun maikideak aurkestuko ditut. En primer lugar, presentaré a los participantes en la charla. Después, proyectaremos unas imágenes, no más de diez minutos. Comenzaremos con las intervenciones y finalizaremos la charla con un espacio para las preguntas y la lectura de un poema. Está con nosotros Nekane Jurado, que tendría que haber estado en medio, pero como va a tener que manipular el ordenador, le hemos dejado aquí en una esquina. Ella es natural de Pont de Suert, Lleida. Me han pasado la edad, pero voy a omitir este pequeño detalle. Puedes decir que se vea que soy pensionista. Es licenciada en Ciencias Económicas, en Ciencias Actuariales y en Psicología Clínica. Máster en Hacienda y Finanzas Públicas. Este sí es un máster de verdad. De la UPV. Ogeita bosturtez, eusko jaularitzako ekonomearen planificazioan lan egindu. Espala aldizkarien eta hainbat gizarte mugimenduen, sortzailek idea hainbat aldizkari eta irratitan kolaboratzailea. En 2001 fue ponente en las Jornadas de Debate sobre la Seguridad Social Europea ante la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo en Bruselas. Tiene publicados, sola o colectivamente, 29 libros. En el stand de la entrada podéis adquirir este ejemplar que lleva por título lucharon contra la hidra del patriarcado. Mujeres libres, necane jurado. El precio del ejemplar en las tiendas es de 18 euros, pero adquiriéndolo aquí en el stand de la entrada os costará 14. Luego ella estará encantada de aquellos que hayáis querido adquirir el ejemplar, estará encantada de firmarlo. A su lado paso a presentar a Miquel Olavarría, que es pensionista y miembro de Duintasuna. Ha impartido numerosas charlas sobre pensiones en diferentes localidades de Gipuzkoa. Pensionista da eta Duintasunako partaidea. Gipuzkoako enbat erritan, itzaldi asko emanditu, pensioi buruz. Eta ni lander laborreanais, Duintasunako partaidea ere. A continuación, vamos a proyectar unas imágenes tomadas por Duintasuna, que no duran más de 10 minutos. Y seguidamente comenzaremos con las intervenciones. Vamos a ver si soy capaz de hacer esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que hacemos? Es indignadísimos. Sí. Cuéntanos. Somos una asociación de jubilados de Guipuzkoa, Duintasuna Alcartean. Y lo que hacemos es reivindicar una pensión de 1.080 euros. Pensión mínima 1.080 euros, que es lo que dice la Carta Social Europea y la Carta Social de Euskalarría. Gracias. 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 Y decir, vamos a decir, nos tenemos que sensibilizar, nos tenemos que comprometer y tenemos que consolidarnos con aquellos que no pueden defenderse a sí mismos, porque están muy mal, muy mal, en pobreza absoluta. ¡Suscríbete al canal! Pensiodun geieno txilotazon atalasearen azpiti kobratzen dugu Eta gero eta zaiagoagiten zaigu dointasurez bizitzea gure bizitzen azken urteotan Hemen dakagu, Gipuzkoako pensionisten dato batzuk Gizonezkoak eta emakumezkoak gutxigora bera berpina gera Gipuzkoan Eguneko berrogeita amarra Baina taulan ikusten dugunez Zeiregunetik beherako pensioak kobratzen dutenak Iadanak emakumea dirala Eguneko irrogeita amarra Da baita ere mila eta egunetik beherako pensioak kobratzen dutenak Baita ere emakumea dirala Eguneko irrogeita amarra Erra Beto Baita ere emakumea dugu Baita ere emakumea dirala Gracias. ¿Ve? Bueno, Barcatu, irudió en definición falta. Es da Koldo Michele en culpa, edo Echeverriar en culpa. Es disculpad la falta de definición de las imágenes que son debidas a la falta de medios, así como suena, sin más. María Zambranok, itz jakintxuak gogoratuz gutxiago, begiratu beharko ginateke, irudiai tzultzen duen ispiluko materiailean, eta gehiago ordea, kidearen ispilu bizian. Itzauek gogoratuz, Michele eri ematen diotiza. Bueno, arratza aldean guztioi, buenas tardes a todos. Abriagak kolokar nola kokatzen dugun ekitaldeau. Alde batetik borrokari jarraipena emanes, oporretatik gatos, eta ba, sarrera honi indar berri bat emateko, eta beste alde batetik, duintasuna serdanero nortzukaren hori asalpen bat egitea. Es decir, es elplantamiento de este acto el dar un arranque, de alguna manera el verano nos ha apalancado ahí un poco, y entonces, por una parte, empezar dándole un punche al tema de la lucha por las pensiones, y a su vez, pues, hacer una presentación de duintasuna, qué es lo que hacemos, quiénes somos, en ese sentido. Decir que duintasuna, con anterioridad a la crisis, había una serie de gente, sobre todo en el mundo laboral, que estaban trabajando temas de pensiones, temas relacionados con problemática de mayores, hasta aquí también junicetenda, y, bueno, de langile munduko jentea, barcato, baina junicenda, ahotza, no es venka, bueno, eta langile munduan movitzen zen jentea, ba, batzegoen, krizia eldu baino lehenago, lan zen onako gaiak. Batzuk sindikatuak, sindikatuan lan agiten zutena, beste batzuk sindikatu barruan, ez egon da, baina langile movimentuan, ba, keskak zeuskena gaio hauekin, eta baita, baita, hainbate sindikatuan, ba, batzegoen, zaiak, nagusien gaiak tratatzeko nola bai. Hor, lan bateratu horrek, ekartzen dau, ba, ikustea, egon beharrian, ba, koitza bere, bere txokoan, biltzea indarra. Gorduan, en el trabajo unitario que se va realizando por gente de diferentes organizaciones lleva a ver lo interesante que sería tener una organización en la que pudiésemos juntar la gente. Y esto se va haciendo normalmente y con posterioridad a que estalla la crisis en 2008, pues realizando trabajos unitarios en defensa de los intereses de la gente mayor, se llega al año 2012, en marzo del 2012, en que se legaliza ya dointasuna como el carte de jubilaos. Minya tamabian ba, legalizatzen da el carte ya, eta, bueno, ba, ortaiko presidencia, secretario, eta lako gausa, ba, gobernuaren aurrean entidade bat eukitzeko eta hainbat tokitan aktuazioa egin alizateko. Esan, gaudela hainbat erritan, gipuzkun herri askotan gaude taldeak, taldeak, duintasuna guipuzkun maian antolatu tagaude ainbat erritan talde lokal adugula. Es decir, que estamos en guipuzkoa, que estamos en diversos pueblos de la provincia y que se lleva adelante trabajos tanto a nivel reivindicativo como instituzional. Lan instituzionala udaletxeen aurrean egiten da, diputazioaren aurrean egiten da, entidade oiek zerikusia dutenak lanenbat eta lortu desakeguna gure eskumenak defendatzea gu horregoten gara. Azkenengo instituzio maian martxan ipinitirenak izan dira foru foru orain izan 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 azken komarkalak deitzen diena, kontzailu komarkalak ipinitira martxan diputazioaren menpe nola baitero bere higituraren barruan funtzionatzen ari direnak baina badira hainbaterri bere elana jubilatu en maia ero pensionisten maia antolatuta daukatenak udaletxeetan ere badaude. darduan guri bultsatzen harreitzen dugu. Dizia que a nivel institucional trabajamos con la diputación trabajamos con los ayuntamientos trabajamos en los comités comarcales de mayores en algunos ayuntamientos existe la mesa del mayor la comisión del mayor que con funcionamientos bastante no parejos hay sitios donde se funciona mejor y donde se funciona peor pero son plantamientos de trabajo que impulsamos vamos a decir bueno antes de perderme y nosotros desde luego evidentemente trabajamos la reivindicación y trabajamos la movilización mobilizazioa orain esan dezakegu urtarreletikona bultzada ondibat hartu duela eta hainbat herritan biltzen gara plazara eta bultzada ematen diogorri baina aurretik ere duintasuna bezela eta donostien gurukuak zaretenak askotan or mobilizazioa hoek azibaino lehen ikusiko zenuten hemen ikusitieran imagina batzuk banko santander inguruan or egiten san mobilizazio bat bilkura bat egiten san eginda diputazioaren goiko kontuak estabaidatzen zeudela bertaraño jun protestak egin para los que soiz de donosti a nivel de mobilizaziones posible que nos hayáis visto antes de que empezasen las movilizaciones enero mismo a partir de las movilizaciones enero estamos en las movilizaciones con el resto de organizaciones de mayores y con la gente que no está organizada en ningún tipo de cosa sino que por necesidad hemos tenido que salir a protestar y a pedir lo que es conveniente que dispongamos que nos coordinatuba teramaten dugu aurrera. Eta batera Gipúzcuko el Cartea, Dena, PANJ, Plataforma de Asociaciones de Mayores de Gipúzcua, orrere, lanaeramaten dugu aurrera. Decía que estamos organizados conjuntamente con el resto de plataformas de Euskal Herria, que son pensionistas marchan, pensionistas marchan y pensionistas lanean de Nafarroa, bueno, Isayoak, también, en Nafarroa, en Áraba y en Vizcaya. Y a su vez, en Gipúzcua, trabajamos con el resto de organizaciones de mayores dentro de lo que es la Plataforma de Asociaciones de Mayores de Gipúzcua, que es con la que en Gipúzcua se han venido haciendo las movilizaciones, organizar en Donosti, más bien. Bueno, fines, en cuanto a los fines, formales, que al legalizar te piden y tal, y son cosas que vamos haciendo, lo que venimos, antes he mencionado, defendiendo los intereses de los mayores, los derechos de los mayores. Otro trabajo que se viene haciendo es Ikerketakegin, Asterketakegin, Seindanegoera, Nagusienegoera, Seindan, ver qué necesidades existen en diferentes pueblos, investigaciones de cómo es la situación en cada uno de los pueblos, por ejemplo, cuál es el porcentaje de cada pueblo, los mayores que existen en esa zona, qué condiciones tienen las personas mayores en cuanto a vivienda, qué nichos de personas mayores, porque no es lo mismo la problemática que pueda tener personas de menos de 75 años que las personas que tienen 80 años y según qué tipo de viviendas, el problema de la infravivienda, problemas como el tema de dependencia o temas de residencias que hay que negociar y hay que exigir dentro de la diputación ese tipo de trabajos, la enqueta haue, estudios haue, gentea, y jaquitera, emans, jaquinas, bat, posibilidad, lan bat, desarrolla, atse, darroan, oriere, jaquitera, matea, estos estudios, estos investigaciones que se hacen, darlas a conocer de forma que la gente sea consciente de la situación en la que estamos para poder pedir que eso sea resuelto. participar en la movilización en los grupos que se pueda dinamizar los derechos de los mayores. Gure Skumenak defenda tú, te reivindica tú, reivindicar los derechos en todos los ámbitos de nuestra vida. y en cuanto a acciones que hemos llevado adelante, hemos llevado acciones por nuestra parte, como antes he dicho, movilaciones y cosas que hemos venido haciendo, pero también trabajamos con el resto de organizaciones. gogoratuko en bat eta gañera imáginatán ikusi dana elengo taricua siñadura al detik y sensan copagoaren en contra eta bildusirán berroemilla siñadura baño guéiago eta ramansirán plarramentura. Una de las primeras acciones de recogida de firmas fue contra el copago y fueron recogidas más de 40.000 firmas se llevaron al Parlamento. Habéis visto ahí en alguna imagen se apreciaba cómo ponía más de 40.000 firmas eso en el Parlamento de Gastéis y la siguiente recogida de firmas que se realizó fue el de 2016 fue en defensa de una pensión mínima de 1.080 euros y por un sistema público vasco de atención sociosanitaria bueno sistema de pensiones público. Hori senzane bemilla más ian batusirán irrogeta maica milla saspireunda o getal o siñadura eta parlamentura ramazian. Gero egindira ekintzak ere bai horren alde parlamentuan busketak ez dire irten horren alde baina gero erabat lusatu usan rgi bitartes kobratzen duen jenteak uneko sortxia aplikatzea SMI kobratzen duen jentearen besela. horret eren berlin berlin bilin berlin 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 En líneas generales son las pensiones, la dependencia. Tratamos el tema de la fiscalidad. Con esto, delante de Diputación, hemos realizado diferentes movilizaciones. Y yo no me voy a extender porque sé que Nekane tiene bastante tema y un tema muy interesante porque va a tocar el tema del PIB, que se toca muy poco y es muy importante que contribuimos a la tarta y realmente participemos todos de esa tarta también. Y por eso, en el caso de la gente, en la gente, en el caso de la gente, la gente, el programa de la gente, la gente, la gente, la gente. nian gero galdera kengo ya pena pena maten dit orba estarrianda hola es que e txartu ikusten dut eta ordena gaiua hemen dago hori da hori da bueno eskarrik askoba nahi dezu nian vale pues biotxe biotxe mila esker duintasuna elkarteari gombida penagatik nire etxat horre eta irresponsabilitate handia da zuena eskaera batez ere horre eta irresponsabilitatea nik erderaz hitz egingo dut asko kostatzen zait itxaldi bat euskera segitea baina eta intervenzioak azu engalderak posible da euskera segitea es dago ara sorik dago que es una gran responsabilidad además de honor dar esta hitzaldi porque bueno pues se oyen las tertulias se oye todo entonces cuando te piden hablar de las pensiones parece que tenemos que entrar a responder a tanto tertuliano pero es un debate teledirigido desde el poder y a mi me apetecía hablar de ideología ideología bien sustentada en la economía y por qué digo ideología pues porque ideología es el conjunto de ideas y valores que tenemos eso significa y se habla mucho de la crisis yo he venido hasta a este areto a dar varias conversaciones sobre la crisis y siempre dije que estábamos en una crisis civilizatoria porque no solamente la crisis económica era crisis de todo de sanidad del patriarcado de materias primas del medio ambiente pero sobre todo era también una profunda crisis de valores sin esa profunda crisis de valores no estaríamos no habríamos llegado hasta aquí entonces con el tiempo que me han dado no sé si lo conseguiré lo que quiero es transmitiros unas ideas para un debate profundo que podáis tener en cualquier lugar de la calle en cualquier lugar y voy a tratar de dar los instrumentos no por ser profundos voy a tratar de hacerlo en el lenguaje más coloquial posible pero al final estamos hablando de economía entonces para empezar deciros que un sistema de pensiones lo que lo define siempre y da igual que sea público o privado lo que lo define es que es un mecanismo para transferir renta desde las clases activas o sea los que en ese momento se están trabajando hacia las clases pasivas da igual si es público seremos todos los que estemos trabajando en ese momento los que estamos transfiriendo a través de nuestras cotizaciones renta para los que no están trabajando pero si es privado es lo mismo cuando estamos en activo estamos transfiriéndonos una renta en una cuenta en un fondo de pensiones privado para cuando seamos pasivos con el riesgo que tiene la individualidad entonces con esto porque os digo esto porque el problema reside en si una sociedad tiene la riqueza suficiente para ser transferida intergeneracionalmente esa es la cuestión tenemos o no tenemos la riqueza suficiente para poder sostener esto porque en todos los debates vemos que nos dicen que no bueno pues antes de entrar en materia yo quisiera plantear una foto de la realidad a nivel de riqueza fijaros estos ocho millonarios son los últimos en febrero de la lista forbes estos ocho millonarios cuentan con la misma riqueza que tres mil seiscientos millones de personas o sea la mitad más pobre del mundo el 50% de la población mundial la más pobre ese 50% tiene la misma renta o riqueza que estas ocho personas o sea esto está pasando a nivel mundial pero fijaros quién es el segundo Amancio Ortega o sea que nos podemos ir acercando a casa en el estado español datos de 2017 tres tres personas por supuesto entre ellos Amancio poseen una riqueza igual al 30% de la población española o sea tres personas tienen la misma riqueza que 14 millones de personas en el estado español os estoy dando datos oficiales si ya no hablamos de tres sino el 1% de la población más rica de España o sea el 1% de la población son 465 mil personas tienen la misma riqueza que el 80% de españoles el 80% más pobre o sea tienen la misma riqueza que 37 mil millones de personas ya estamos hablando cercándonos a casa este nivel de desigualdad solo lo supera Letonia y qué pasa ya aquí en vizcaya en guipuzco en araba pues lo que pasa es que aquí nos quitan los datos hace mucho tiempo que cuando hablamos de riqueza cuando hablamos de concentración de riqueza los datos desaparecen o sea no se elaboran como tal en el EUSTAD o sea estos datos que se estudian del estado español es porque la unión europea obliga a los estados a una serie de estadísticas y entonces pues eso la comunidad vasca se diluyen esas estadísticas tenemos un dato que es del año 2007 antes de la crisis la crisis sabéis que ha concentrado la riqueza bueno pues ese dato de 2007 era que el 1% más rico de nuestra comunidad tenía la misma riqueza que el 43% de la población o sea 21 mil 718 vascos o sea hablo solamente araba vizcaya guipuzcoa tenían la misma riqueza que 933 mil personas entonces vemos que lo mismo que está a nivel mundial o sea aunque no sea tan extremo lo tenemos aquí muy muy acentuado estamos hablando de concentración de riqueza si las estadísticas son opacas en la concentración de riqueza no os digo nada de la concentración del poder pero nada que se rasque entre los consejos de administración entre los grandes de las finanzas los que dirigen el IBEX 35 y todo eso nos damos cuenta que la concentración de poder es tan fuerte o más que la concentración de la riqueza y coinciden las personas esto es muy importante aunque parezca obvio porque es que al final los políticos vienen de esas familias y si no vienen de ellas son marionetas de esas familias por tanto el poder el poder político o sea realmente está dominado por los que están concentrando esta riqueza y todas las medidas económicas que están tomando los gobiernos son para que esta estructura de poder no se rompa hace tiempo que no hablamos de lucha de clases nos dicen que no hay pero está más activa que nunca pero son los de arriba contra los de abajo lo hemos visto en la crisis como la han utilizado para seguir quitándonos parte de las migajas que ya teníamos bueno pues vamos a ir a seguir poniendo datos fijaros esto que puede parecer aquí un poco complicado el PIB el PIB es el producto interior bruto es la riqueza que genera una zona geográfica en este caso estamos hablando de la riqueza del PIB de la comunidad autónoma vasca digo comunidad autónoma vasca porque euskadi me parece un término pnv y tampoco es euscalería porque estamos dejando fuera a mucha euscalería entonces prefiero matizar aunque el término suene como suena bueno pues en 2017 estos son datos del gobierno vasco la riqueza que habíamos generado era de 72.500 millones de euros ese es el PIB vasco bueno vasco el de las tres provincias ese es como el pan que tenemos para repartir la riqueza que tenemos para repartir bueno pues la población según el eustat en esa misma fecha era dos millones 171 mil personas a nadie se le escapa que con sólo dividir ese pan entre las personas nos da el trozo que nos tocaría a cada una entonces si dividimos nos damos cuenta que a cada persona por persona manda distancia aquí tienen de todo aquí vemos que a cada persona ese es el PIB por persona que es coger esto y dividir esto entre esto y nos da que a cada persona no a cada trabajador a cada persona a cada niño a todo el que estuviera contabilizado en el eustat nos toca 33 mil 416 euros que quiere decir esto pues chicos no sé un dos pensionistas que viváis juntos pues os tocan prácticamente 33 64 65 mil euros supongo que eso es lo que tenéis porque es la media de vivir en este país que se escribe con la ed escandinavia como nos decía el pnv hace unas campañas supongo que si aquí no hay mucha gente joven pero un matrimonio con dos niños pues tendría esos ciento veintitantos mil euros en su casa porque esta es la media que nos toca esto es lo que nos toca si el pollo se repartiera equitativamente todos sabemos lo que entra en nuestras casas incluso en los portales nuestros vecinos en todo colectivo por tanto en algún sitio se están quedando o sea todo el trozo del pan nos están dando las migajas si vemos la renta es por trabajo decimos bueno igual es que no nos llega pero como estamos medio paradas medio no sé qué bueno pues espera donde tengo el puntero bueno da igual la renta media la renta media anual de trabajo va disminuyendo año tras año está ya en 12.000 euros o sea ahora ser mileurista es un lujo lo que antes de la crisis decíamos pobres mileuristas ahora todos queremos ser mileuristas por supuesto que cuando nos hablan de costes salariales medios de euskadi no sé qué pero hablamos aquí de salario medio anual entonces hay muchos trabajadores que están trabajando tres meses que están trabajando cuatro meses que están a tiempo parcial o sea esto es todas las rentas de trabajo divididas entre los trabajadores que están en activo y esto es lo que nos da 12.000 euros y esto con una gran brecha lo mismo que las pensiones entre hombre y mujer la renta media anual de trabajo de los hombres son 15.000 euros y de las mujeres escasamente 9.000 vuelvo a decir son datos de leustad datos oficiales de gobierno vasco los puede comprobar cualquiera claro si las pensiones están unidas a nuestra vida laboral y a nuestras cotizaciones pues luego vemos que realmente las pensiones medias anuales tienen una brecha de género impresionante la pensión media anual es 15.900 euros aquí en la cap con una brecha entre la jubilación la pensión de jubilación que preferentemente son hombres porque las mujeres que han llegado más difícil en esta etapa por esa generación que vivió la dictadura lo difícil que fue acceder a puestos de trabajo bueno pues la jubilación está en 18.300 y vemos que la viudedad en 10.700 bueno el salario mínimo está en 9.000 la renta garantía de ingresos en 7.500 vemos lo lejos que estamos aún estando en activo aún siendo pensionistas aún teniendo garantía de ingresos como nos dicen de lo que nos toca por persona de las 33.000 entonces esto nos da una idea de cómo se está concentrando la riqueza esto es una imagen que está en el metro de Nueva York no la he conseguido muy nítida pero me gustaba porque muestra eso que el camino a la cima no es el mismo para hombres y mujeres los hombres pues desde hace mucho están ahí con las escaleras mecánicas y encima ya ha iniciado el trayecto cuando nosotras nos enfrentamos a esas escaleras de toda la vida bueno por supuesto que la distribución de la riqueza es un elemento básico a ver yo por poner ejemplos que me podéis seguir imaginaros que toda la riqueza que tenemos aquí en Euskal Herria fuera un gran manzana por eso de la sidra y esas cosas y pues esas manzanas tenemos que repartirlas entre todos pero resulta que hay unos muy fuertes a veces tienen escolta que las ponen alrededor de los manzanos que por cierto son comunales pero dicen que primero cogen ellos encima tienen escaleras que nosotros no tenemos encima o sea podemos poner muchos peros pero solo entre dos se llevan todo el manzanal y el resto vamos a la rebusca pues esto que quiere decir porque nos dicen no es que son muy listos todos esos que han dado pelotazo que no sé qué pero es que su riqueza es nuestra pobreza porque la renta ese pan es limitado y todo lo que uno está espoleando y llevándose de más está siendo la pobreza de los demás o sea dejémonos ya de este individualismo de que soy el más listo y por eso o sea tengamos en cuenta que detrás de esa gran acumulación de riqueza está la otra cara de la moneda datos de la Unión Europea oficiales en Ego Euskal Herria aquí ya se está Nafarroa en el año 2015 que estaba dando datos para toda la Unión Europea teníamos 528.000 personas por debajo del umbral de pobreza o sea pobres significaba el 17,1% de Nafarroa y el 19% de la población de Araba, Vizcaya y Puzkoa estos datos gobierno vasco saca otros informes y siempre los maquilla un poco porque baja el listón de umbral de pobreza o sea no coge el mismo que la Unión Europea y nos cambia y además de eso había otro 20% de la población con lo cual ya casi sumando los dos estamos en el 40% de la población que tenía considerables dificultades para llegar a fin de mes o sea esta es la otra realidad es muy fácil sacar un vestido del fondo del armario pintarse los labios para muchas pensionistas que una barra de labios nos dura un año y salir a la calle con toda la dignidad posible y no contar pues que al final para cenar pues tenemos un poco de fruta de la procalidad y quien llega y un poco mortadela viendo la serie porque no hay para más y la calefacción hay que controlarla mucho entonces realmente estamos llevando la pobreza con bastante dignidad sin tomar conciencia de que no es un tema personal de que es un tema social y que es un tema que tenemos que poner sobre la mesa porque 3 de cada 5 pobres son mujeres decir que a pesar del cacareo de la renta de garantía de ingresos en 2017 solamente la habían recibido 63.000 familias esto es mucho o es poco pues era el 35% de las familias que están en la parte más baja de los umbrales de pobreza o sea hay mucha gente sabéis todas las reformas que ha habido en la RGI que se quedan fuera de la RGI a pesar de no tener ingresos bueno pues lo más terrible era que un 25% de los perfectores uno de cada cuatro son pensionistas son pensionistas de aquí no son inmigrantes porque nos dicen no si la renta básica es de los inmigrantes no la renta básica más del 90% la está cobrando gente de aquí y como vemos uno de cada cuatro son pensionistas bueno esto respecto a la renta ya que ha citado el compañero el tema de la dependencia en enero de 2018 también datos oficiales se habían valorado por las diputaciones 72.800 personas como dependientes con derecho a ayuda bueno pues el 57% a pesar de estar valoradas y declaradas como eh derecho a ayuda no reciben ningún servicio público ni ellas ni sus cuidadoras en la semana pasada me contaba una mujer pensionista eh mayor que está cuidando una madre de cada de casi 100 años que no consigue y está en álava con lo que se dice que es de los servicios sociales la iban a operar a la mujer de un tumor y no tenía con quien dejar a su madre eh y ni en ese momento le dieron una residencia muchas promesas pero tuvo que ir al quirófano y se la quedaron amigas menos mal que la solidaridad y el ausolán sigue funcionando entre esa complicidad entre mujeres pero es que estamos cogiendo algo que aunque lo hagamos eh de muy buen gusto a muy buen gusto eh tenemos también que poner estas denuncias y todos estos números por tanto no es un conflicto el primer punto que quiero ya ir marcando el primer punto es que el problema que estamos viviendo en las pensiones no es un conflicto de falta de recursos eso que os queda a todos claro es un problema de reparto de la riqueza y he puesto otros otros dos datos eh que os los voy a explicar en el año 96 después de hacerse el pacto de Toledo que yo presenté una ponencia por cierto un inciso antes ha venido una persona a saludarme y me dice no te acordarás de mí yo coincidí contigo en unas jornadas que hicimos en Aranzuzu fueron en el año 87 y yo estaba hablando de las pensiones se acababa de aprobar el eh los fondos la ley de fondos de pensiones y había sido ya la gran reforma del 85 los más mayores acordáis aquel gran tijeretazo del PSOE a las pensiones entonces ya estábamos hablando de pensiones bueno pues en el 96 se estaba el pacto de Toledo diciendo que vamos que íbamos a hacer crack os comento el PIB vasco era en aquel momento los 30.986 millones estábamos en una población de 2.107.000 bueno 21 años después el PIB vasco es el que os he dado antes 72.575 o sea hemos pasado de tener un pan a tener dos panes y un tercio de otro o sea fijaros de 30 a 72 hemos aumentado un 134% hemos más que doblado el pan para repartir y la población fijaros que solo se ha movido el 3% es como con un pan antes alimentábamos a 100 y ahora con dos panes y un tercio de pan tenemos que alimentar a 103 y nos dicen que no nos llega nos están tomando el pelo o sea la riqueza se ha más que duplicado datos oficiales mientras que la sociedad se está hundiendo en una profunda crisis demográfica entonces esto indica que no estamos frente a un problema de cómo se financian las pensiones sino un problema mucho más grave que es ideológico es de ruptura de todo el sistema que se había consensuado en europa después de la segunda guerra mundial por motivos que ahora no toca explicar pero una vez recuerdo que los expliqué en esta sala bueno pues ese estado de bienestar que era un estado que trataba de hacer una solidaridad intergeneracional e interclase dentro de un límite bueno pues ese consenso se rompió y se ha acabado de romper con la crisis y que es lo que ha sucedido que no es ya la justicia social lo que prima en ningún programa político es una visión economicista como de gestores de lo público con los criterios de Goldman Sachs no nos olvidemos que ahí vienen nuestros últimos ministros de economía o sea con criterios duros de empresa y de beneficio entonces no es un problema por tanto de riqueza sino que es un problema político luego lo veremos segundo punto no es un conflicto generacional entre activos y pasivos porque digo esto porque muchas tertulias nos dicen que el esfuerzo de solidaridad que se les está pidiendo ahora a la gente que está trabajando es superior a cualquier época anterior o sea el esfuerzo a los activos es superior y claro con esto hacen que los activos con toda esa educación de individualismo y de competitividad que les están metiendo diciendo nosotros no vamos a cobrar pensiones tampoco tenemos por qué pagar las vuestras porque están metiendo esa mentalidad bueno pues esto es falso ¿por qué es falso? porque cuando hablamos de clases de pasivos en una sociedad y así se estudia en economía pasivos no solamente son los que ya no están en el mundo laboral porque han cumplido la edad o sea 65 o 67 años mayores de eso sino que pasivos son nuestros nietos son los niños pequeños son todos aquellos que no están con capacidad por edad por dependencia por muchas cosas para entrar en el mercado laboral ¿y qué sucede? pues si echáis la vista atrás ¿cuántos hijos tenían vuestros padres? ¿cuántos hijos estaban con el baby boom? mi padre tenía un grupo de hijos y tenía que cotizar para esos hijos porque no solamente es poner el plato en la mesa es pagar impuestos para la educación de los niños para los colegios para la pediatría o sea para las universidades o sea todo eso hay que cotizar entonces era cotizar a todos esos pasivos más a los pensionistas y nos estaba llegando y entonces ¿qué sucede ahora cuando tenemos menos pasivos niños? entonces cuando tenemos en cuenta lo que significa esto en macroeconomía vemos este cuadro son datos de aquí a ver me hubiera gustado coger la población de 0 a 16 años porque en 16 entra la edad laboral pero los grupos de corte de leustad son quinquenales entonces he tenido que coger hasta los 19 si no me quedaban los 14 bueno pues la población de 0 a 19 años en el año 96 que ya nos decían que estábamos una crisis y que iba a ser siempre peor teníamos 432 menores de 19 años 32 mil menores de 19 años mayores de 65 años en aquel momento teníamos 321 mil entonces teníamos un total de pasivos de 354 mil fijaros que sólo he cogido menores y mayores no he cogido toda la gente que no estaba incorporada al mercado laboral gente entre 19 y 65 años que igual podía no estar trabajando porque estaba cuidando a la familia o por muchos motivos que también serían pasivos pero bueno la contabilizada por menores y mayores era 754 mil y en ese momento teníamos una población ocupada de 689 mil o sea que nos tocaba que cada pasivo o sea necesitaba un ocupado y pico para sostenerle bueno pues en 2016 la población de 0 a 19 años ha bajado estamos bajando la natalidad son 399 mil los mayores de 65 años como sabéis está habiendo un envejecimiento de la población terrible estamos 471 mil el total pasivos ha subido a 870 pero todos los que estaban no trabajando en ese momento mujeres tal ha habido una incorporación masiva de la mujer al mundo laboral de otras cosas porque no se puede vivir ya con una sola renta en un hogar y en estos momentos la población ocupada eran 905 mil si dividimos la población ocupada en los pasivos vemos que ha mejorado el ratio quiere decir se necesitan menos ocupados para mantener a los pasivos o sea ha mejorado entonces eso que nos dice que los ratios no se sostienen que están en el peor momento de la historia cuando cogemos a todos los que dependen de los que están cotizando vemos que es falso entonces si no nos están naciendo niños igual nos podemos estar ahorrando ya en escuelas de infancia en universidades porque realmente están entrando menos por cultura o sea es trasladar el gasto público desde los más jóvenes hacia los mayores es un trasvase de fondos el dinero está ahí bueno entonces por eso os decía antes que no es un problema económico es un problema político y que es lo que nos dicen y nos han hecho entrar como los salteadores de caminos o me das la vaca de buen grado o te la mato bueno pues eso es lo que nos dicen un poco los economistas liberales que están en los gobiernos nos dicen que solamente los pensionistas tenemos dos opciones dice si mantenemos el gasto en pensiones que ahora tenéis si os mantenemos la pensión hay que aumentar las aportaciones de los que están trabajando y de las empresas y además hay que aumentar los años de cotización o sea nos alarga esto nos dicen si hay que mantener el gasto tenemos que hacer esto y si no hay que subir ni a los trabajadores ni a las empresas porque si no se van a ir más al paro las empresas se van a externalizar ese es el discurso de ellos pues dicen entonces hay que aumentar la edad de jubilación y además disminuir las pensiones no tenemos según ellos más opciones o mantenemos el gasto y aumentan las aportaciones de los que trabajan o se mantienen las aportaciones como está pero entonces además de jubilarnos más tarde nos disminuyen las pensiones bueno pues se olvidan que en política económica las alternativas las marca la ideología del poder y eso siempre ha sido así por tanto caben muchas alternativas tantas como ideologías tenga el poder o sea y para mí que soy de la ideología de la justicia social y no quiero renunciar a ella creo que todavía existe la c existen muchas más que es crear mecanismos de redistribución de rentas a través del sistema presupuestario y fiscal y crear esos mecanismos evidentemente no corresponde a los economistas políticos sino al conjunto de toda la sociedad nos han usurpado eso debemos de expresarnos todas esas preferencias a través de verdaderos canales de decisión de la sociedad civil que no están creados no están creados entonces es un debate muy interesante saber cómo podemos participar activamente no ya solamente en presupuestos participativos de verdad no presupuestos explicativos que te venga un pues un diputado de hacienda y te explique sus presupuestos está muy bien porque antes no había ni eso pero lo que queremos es participativos de verdad y cómo podríamos estar como asociaciones de pensionistas de verdad o sea en todos aquellos lugares donde se estén haciendo estos diseños empezando por el pacto de Toledo que no tenemos acceso o sea nuevos mecanismos eh de auto definirse en economía la sociedad civil eh otro tema es que cuando hablan de falta de equilibrio entre cotizaciones y prestaciones lo que os decía antes dice es que no hay equilibrio entre lo que la gente ha cotizado y luego lo que cobra porque ahora se viven más años entonces hay que retrasar todo ese discurso que tenéis también bueno muy interesadamente y yo los he querido coger aquí todas juntas porque me parecen fortísimas muy interesadamente se olvidan de los grandes grupos que casi sin cotización cobran y cobrarán pensiones millonarias y por empezar por casa está la ley de gobierno del primer gobierno vasco se aprobó en el año del primer gobierno vasco después de 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 morir franco se aprobó en el año 1981 y esta ley concedía una pensión vitalicia tanto al lenda cari como a los consejeros como a los vice consejeros y asimilados que es esto pues por ejemplo la directora de macunde la director del ustad el gerente máximo de osaquidecha todos esos tienen la condición de vice consejero esos son asimilados entonces eh con solamente dos años de servicio dos años de haber estado directora de macunde por ejemplo cobraban cobrarán un 50% de un cargo análogo en activo esto que quiere decir pues fijaros me voy al vice consejero de los que menos cobra que está sobre unos 110 mil euros quiere decir que cuando un vice consejero con solo haber estado dos años llegue a la edad de jubilación automáticamente va a cobrar cincuenta y tantos mil euros anuales de pensión dos años de servicio esto era un escándalo y esto estuvo en vigor hasta 2012 ya en la crisis y costaba mucho eh dar la cara y entonces ya solo tienen lenda cari pero lo tienen todos los que estuvieron desde el 81 hasta el 2012 cuando se vayan jubilando lo tienen por cierto cuando mueran sus viudas tienen derecho a que se les transfiera la misma pensión eso también que lo sepáis bueno pues entonces si no hay relación si no hay relación entre cotizaciones y pensiones aquí tenemos este caso pero claro los senadores y los parlamentarios no se iban a quedar atrás y tanto los centrales como todos los parlamentos autonómicos con una legislatura completa y algunos dijeron con una legislatura y un día eh pues cobran también la máxima pensión de la seguridad social o sea los 2.600 euros con 14 pagas igual por eso hay tanto interés en el servicio público en ir a los parlamentos bueno los parlamentarios los parlamentos que pusieron eh una legislatura y un día echa la ley echa la trampa esto es para que estuvieran más de una legislatura pero gente que por lo que sea pues solamente iba a estar una legislatura los nombraban tomaban el act el acta de diputado pero antes de que se constituyera el parlamento dimotían por razones personales pasaba el siguiente o sea hacían todas sus trampas dentro del partido y ya había estado una legislatura y un día entonces esto ha estado en vigor hasta 2016 todos los que hayan estado antes desde el inicio de esta democracia tienen asegurada esta pensión cuatro años de cotización que no nos vacilen más las clases pasivas del estado eso se está oyendo mucho estos días con el tema de los que están en el aforamiento eso los asimilados con que no tienen que dar explicaciones bueno pues aquí está todo el personal de ministerio de defensa de interior de tal pues toda esta gente tiene unos sistemas tan privilegiados que con muy pocos años de servicios se garantizan pensiones máximas el caso más vergonzoso y que sigue en vigor por supuesto es la ley de Narcís Serra al inicio de los 90 que dijo que quería reformar el ejército y dio la opción a todos los que estaban en ese momento aunque no hubiesen llegado a 15 años de servicio que se pedía antes a todos los que estaban a pasar a la reserva activa y hablamos de comandantes de capitanes de todo el mundo cobrando una pensión equivalente al 95% de su sueldo en activo y encima podían compatibilizarlo con un trabajo remunerado fuera entonces hubo gente menor de 40 años cargos o sea gente que venía de la academia que se retiraron en masa y se incorporaron a la banca a distintos lugares esta gente sigue cobrando y esto está ahí esto por cierto está en los presupuestos generales del Estado entonces que no nos vengan a hablar de los años que necesitamos cotizar otra mentira que nos dicen por esto estamos hablando del falso debate nos están venga a decir que es que la Unión Europea obliga a estas reformas al Estado español porque el gasto en pensiones del Estado español es de los más generosos de Europa y por supuesto como los vascos siempre vamos mejor pues también tenemos unas pensiones muy generosas esto es falso ni en gasto en protección social donde se mete la sanidad la dependencia las pensiones no contributivas la renta de garantía de ingresos ni el gasto en pensiones ni España ni Oscar Herrera están a la cabeza es más están cercanos a los vagones de cola y la estadística que os doy es la estadística de el Eustat elaborada por el Eurostat Eurostat es la estadística europea de la Unión Europea y luego la saca el Instituto de Estadística Vasco bueno se hace para el año 2015 en Europa y como va con retardo se publicó en diciembre 2017 está en paridad de compra para que sean los precios de los niveles de vida comparables bueno pues estos son los niveles de gasto en en esta primera columna es gasto en protección social por habitante entonces veis eh que Francia pues se gasta protección social que os he dicho sanidad educación dependencia renta de garantía de ingresos Francia lo que se gasta dividido entre su población pues está gastando una media de 10.800 euros por habitante bueno pues veis la fila eh el Estado español se gasta 6.200 y la comunidad autónoma vasca 8.300 claro siempre nos miramos en el vagón de última cola del Estado español y siempre nos parece que bueno pues que estamos muy bien bueno pero esta es la segunda columna es el porcentaje de la riqueza que se gastan esto es muy importante ver este esfuerzo os explico por qué mirar imaginaros que una familia tiene mil euros de PIB de renta y tiene eh dos hijos y bueno lo voy a poner más fácil un hijo y se gasta 300 euros en su protección en su educación en su cobertura sanitaria se gasta 300 euros bueno se está gastando el 30% de su riqueza vale y 300 per cápita vamos a ver una familia que tiene 2.000 euros no 1.000 la anterior tenía 1.000 una que tiene 2.000 euros y tiene también un hijo y se gasta 400 entonces decimos per cápita se gasta más pues se gasta 400 euros por el hijo pero en función del esfuerzo de su riqueza tiene 2.000 y se ha gastado 400 se ha gastado el 20% de su riqueza cuando la familia anterior más pobre había llegado hasta 300 hasta el 30% de su riqueza me explico entonces cuando se quiere comparar países no solamente se mira lo que se gasta per cápita sino que porcentaje de su riqueza se están gastando para ver si podrían hacer mayor esfuerzo o no y resulta que desde hace ya casi 2 décadas Euskadi la Euskadi del PNV está en la cola del gasto per cápita o sea en gasto por habitante comparado con España está alto porque tenemos bastante menos crecimiento de población pero en función de la riqueza la media de la Unión Europea se gasta 29% de su PIB y veis por ejemplo Francia nuestra vecina está en el 34% incluso Grecia de su gran pobreza se gasta el 26,5% de su riqueza eh pues bueno en la CAP se gasta el 24,3% por cierto en Afarroa todavía se gasta menos ha sido muy duro todos esos años gobernada por UPN bueno pues entonces que no nos mientan que nos gastamos tanto y además que no se puede hacer más esfuerzo cuando vemos lo que están haciendo por cierto la siguiente columna son las prestaciones de jubilación y ahí veis la media de las pensiones también es falso que tengamos las pensiones más altas de Europa como nos dicen todos los contretulianos todos los días con todo esto eh tenemos que tomar una serie de acciones de urgencia son de máxima urgencia eh voy a explicarlas una a una entonces voy a pasar ya porque no tengo mucho tiempo hay que romper con los términos del discurso o sea hacer frente a esa profunda crisis ideológica de la que estamos hablando hay que plantear un reparto de la riqueza diciendo que es posible porque ahí hemos visto todos los números pero además es socialmente necesario estamos teniendo un desgarro social impresionante aunque todavía está oculto por esa toda esa falsa dignidad pero se va a ir haciendo más latente sobre todo con la nueva vuelta de tuerca que que nos viene en breve y se habla mucho de la sostenibilidad ¿no? un un país sostenible no sé qué sostenibilidad medioambiental nadie habla de sostenibilidad social no podemos tener un país sostenible con los niveles de exclusión a los que estamos llegando ya veíamos que casi el 40% de la población eh tiene grandes dificultades para acceder a fines de mes por tanto no se trata de subir el IPC o sea no entremos nunca en ese debate sino que hay que subir en función del crecimiento económico es el PIB es esa tarta que está ahí que está tan mal repartida el IPC es lo que sube el precio de la vida si nos están dando migajas que pedimos que nos suban esa migaja lo que ha crecido el precio o sea seguimos con la migaja eh entonces hay que romper el discurso del IPC tenemos que entrar en el otro eh no podemos eh hablar de activos primero tendremos que tener en cuenta todos los pasivos pero además aquí es clave cada vez que ellos nos hablan de que eh hay muy poca gente para cotizar la economía sumergida cada vez es mayor los datos los dan todos los estamentos europeos superamos el 30% de economía sumergida y la economía sumergida eh los pobres trabajadores por cierto que la están desarrollando van a ser pensionistas de miseria porque no está cotizando la economía sumergida los primeros perjudicados eh son ellos están con salarios y condiciones de esclavitud pero o sea no están aportando a toda la caja común de pensiones y esto los grandes beneficiados son las empresas entonces solamente con quitar la economía sumergida o sea floraría ahí una cantidad nada despreciable y lo más crucial es la pregunta que tenemos que hacernos por qué la sanidad o la educación la pagamos entre todos entre toda la población o sea eh a través del del IRPF o sea de los impuestos y el desempleo o la tercera edad sólo la pagamos los trabajadores quien genera desempleo no lo está pagando el desempleo se paga con las cuotas de aportaciones también a la seguridad social ya lo sabéis entonces esto se está dando en el estado español y en algún otro pero no es lo normal o sea la seguridad social está en los propios presupuestos generales del estado y son todos los impuestos los que cubren todos los gastos y un gasto más es el gasto de las pensiones que por cierto los gastos de las pensiones de todas esas clases pasivas de el ejército más de todos los políticos están en los presupuestos generales del estado se pagan con nuestros impuestos entonces la sanidad hasta que fue universal y como todos somos mayores nos acordamos que dentro de la nómina cuando nos ponían los porcentajes de cotización para el desempleo para pensiones una parte era para la sanidad y era una sanidad que solamente tenían derecho los trabajadores cuando se universalizó se pasó al presupuesto público y nos lo quitaron de ahí quiero decir que no es la primera vez que una cosa que estaba separada del presupuesto público se integra en el presupuesto público y es crucial que se integre ahora veremos por qué porque reintegrando la seguridad social dentro de los presupuestos generales acabaríamos con el expolio que este es otro tema clave de todos los fondos de la seguridad social la seguridad social se está expoliando y ese es el gran silencio y ese es el gran pacto de partidos y sindicatos bueno hay que denunciar y reclamar todos fondos todos esos fondos expoliados yo creo que este es un eslogan que hay que poner en la calle ya reclamar y luego veremos a través de una auditoría los fondos expoliados a la seguridad social cuando antes de la crisis os acordáis que decía que la caja de reserva de la seguridad social tenía casi 70 mil millones y enseguida se vació bueno pues estos datos son contrastados el 97,4% de toda esa caja de los fondos de reserva de las pensiones se ha utilizado para la compra de la deuda soberana del estado para la banca de hecho cuando se mira la la el estado no tenía dinero para rescatar la banca estaba ya en plena crisis y sin fondos entonces lo que hace es sacar su deuda pública sus buenos soberanos se los auto compra con con la caja de la seguridad social como es una caja aparte eh y con eso se lo da la banca eso está hecho ahí eso lo denunció una y otra vez la prensa económica extranjera el wall street o sea no sé alemán no os lo puedo pronunciar incluso hubo peticiones en europa eh parlamentarios europeos que pedían eh que se eh cortara este hecho del estado español o sea que era ilícito y se estaba expoliando a la clase trabajadora eso sí la merkel con rajoy o sea con toda esa derechona en europa ya os lo digo hablaba la prensa extranjera del gran espolio de los trabajadores españoles habéis oído algo en la prensa de aquí os ha contado algo algún partido los tertulianos de la tele pues eh el 97% de esos fondos eh se han ido prácticamente todos a la banca pero hay más esto no es nuevo esto con el psoe por ejemplo eh somos mayores nos podemos acordar de las reconversiones económicas del año 82 la gran primera reconversión la del año 92 las reconversiones económicas suponían muchos trabajadores a la calle eh jubilaciones anticipadas a los 52 años eh jubilaciones anticipadas muchos fondos para las industrias para que se reestructurasen y sabéis con que se pagó todo eso con los fondos de la seguridad social todas esas jubilaciones anticipadas las declaraba el ministerio de industria la reconversión pero se sacaba de nuestro fondo no del presupuesto general del ministerio de industria explico y era un interés y los fondos que se estaban dando a las empresas salían también de nuestros fondos eh no de los ministerios de industria este fue otro gran espolio ideado encantado silenciado eh tenemos mucho más las prestaciones asistenciales por desempleo esa cantidad mínima que se le está dando a la gente pues en vez de ir a los presupuestos generales se dice no pertenece al desempleo y el fondo de desempleo es una parte del fondo de nuestras cotizaciones a la seguridad social lo pagamos solamente nosotras y nosotros los trabajadores no las grandes rentas que crean desempleo ni nadie o sea lo pagamos nosotros y otro tema de de una denuncia la incorporación de colectivos que estaban fuera de la seguridad social recordáis con el tratado de mástis la privatización de lo público al final de los 90 entramos con la privatización de Iberia de la once de telefónica de de un montón de empresas públicas altos hornos era público o sea un montón de empresas públicas eh y estas empresas tenían eh sus propios fondos de pensiones fondos de empresa y cuando eh pasan a hacerse eh las venden las venden al mejor postor las collas de la corona bueno luego hemos visto que amigos lo que hacen es que dicen a sus trabajadores que sus fondos han quebrado en medio de ese traspaso y los que tenían unos fondos privados habían estado cotizando por ello en esas empresas esas empresas se deshacen de los derechos de esos trabajadores y pasan a ser todos eh dependientes de la seguridad social contándose todos sus años de cotización pero no pasa su bolsa su mochila lo pagamos entre todos es un espolio a nuestra caja común bueno esto eh lo hizo el BBVA o sea porque ya no solo las que se privatizaron sino que la gran banca cuando vio el chollo empezó a decir que sus fondos habían quebrado sus fondos de pensiones al BBVA le quebró su fondo de pensiones y se pasó al fondo de asociado nunca se pidieron responsabilidades entonces hay un espolio que viene eh constantemente otro espolio fue eh otro elemento político que fue la jubilación anticipada de cientos de miles de agricultores de la bolsa de votos del PSOE en Castilla Extremadura Andalucía que se les podía dar pero con los presupuestos generales y no se vinieron a la bolsa de la seguridad social nuestra estoy hablando de decisiones políticas que hemos pagado solamente unos pocos luego ya nos voy a ir a la época del franquismo cuando se han dicho que también soy licenciada en actuariales actuariales es la ciencia de los seguros y de la seguridad social nuestro catedrático que era ya muy mayor nos decía que cuando se empieza a cotizar la seguridad social como todos son nuevos cotizantes y no hay gran cartera de pensionistas el régimen decía esto es jauja y el régimen de Franco pagaba con eso todas las ostentaciones del 1 de mayo por algo era la fiesta de los trabajadores que la pagáramos los trabajadores la sección feminista se nutría de ahí pero luego yo que estoy investigando he visto todos los fondos que se estaban saliendo de ahí ellos se han comido nuestras pensiones entonces como cuarto punto que hay que aportar tres minutos la distribución de la renta solo la garantiza un sistema fiscal justo y no se trata pues porque ya todo lo hemos asumido hay que eliminar el fraude fiscal que es superior al 20% de la riqueza ni ver si el impuesto de sociedades tiene dos puntos más o menos el tema es más grave aquí uy perdón os quería poner un dibujo que es venía en un periódico de este de mitad del siglo XIX entonces este es un trabajador es un trabajador de burro y lleva encima todos los impuestos públicos y no se pueden leer los sacos pero en un saco pone sal en otro pone café en otro pone azúcar en otro pone tabaco estos eran los impuestos del siglo XIX eh aunque alguno nos ha quedado con los impuestos de bebidas alcohólicas y tal entonces los impuestos por qué pagamos impuestos tiene que cambiar en función de cómo van cambiando lo que son las bases que generan riqueza en la economía entonces no tiene sentido que tenemos un impuesto un sistema fiscal que recae eh exclusivamente en las rentas de trabajo no sé si sabéis que las rentas el impuesto a sociedades o sea aquí más de la mitad de la riqueza se la llevan las sociedades y están pagando ocho de cada cien euros que recaudan nuestras diputaciones entonces son residuales el resto lo estamos pagando los trabajadores vía IRPF y vía IVA que es un impuesto cada vez que consumimos algo bueno entonces estos impuestos eh como está la economía eh pierden eh sentido no son redistributivos tenemos que cambiar el chip y tenemos que pedir eh nuevos impuestos el impuesto a la robotización que empezaba a oírlo hablar ahora pero este impuesto yo ya lo expuse en el 2001 en Bruselas lo desarrollé este impuesto a la robotización que es cualquiera vamos ya a la gasolinera y nos echamos gasolina y en los supermercados ya vamos pasando solo se están empezando a eliminar las cajeras por no decir de que sacamos de los cajeros automáticos entrar a las oficinas entonces a ver lo robot lo que están es eh expulsando mano de obra entonces que sucede que quien más riqueza genera sistema financiero financiero sectores servicios de alto nivel son los que más mano de obra expulsan y claro no tienen trabajadores no pagan a la seguridad social cuando ellos están creando desempleo y están obteniendo una parte muy alta de la tarta entonces eh hay que pagar por la parte de riqueza que te llevas de la tarta entonces si realmente hubiera un impuesto especial por esa robotización o realmente por los beneficios reales que tuviesen igual no les importaría tanto tener trabajadoras y trabajadoras si fuere fuese equiparable porque lo demás está cayendo toda la imposición en las industrias que están exigiendo una mano de obra extensiva o sea y encima pues cada vez menor calidad entonces nos tenemos que plantear nuevas figuras impositivas lo mismo que el de las eh transacciones financieras que se ya está más dicho o el impuesto ecológico eh a las empresas pero eh solamente os cito alguno o sea podemos romper si subir un punto más al impuesto social o sea esto es un un gran camino de debate bueno por tanto y con esto a cabo tenemos que centrar las reivindicaciones en el terreno de lo político y yo aquí me marco cuatro eslóganes para mi pancarta por una auditoría popular de los fondos de la seguridad social lo mismo que se ha pedido una auditoría de la deuda pública muchos países están pidiendo una auditoría social de la deuda para que vea dónde ha ido vamos a pedir una auditoría popular de todos esos fondos y desde el momento que se crea la seguridad social entra en vigor el 1 de enero del 66 y hagamos especial hincapié en los momentos de reconversión en lo que ha pasado eh desde el fondo desde la caja nuestra desde que está entró el PP con la crisis y luego además no solamente la auditoría tenemos que pedir una restitución de todo ese saqueo y pedir responsabilidades penales aquí o sea esto sería fraude fraude público sería responsabilidades muy importantes tenemos que pedir un sistema de pensiones universal porque si no a nosotros igual si no suben el IPC pero nuestros hijos nuestros nietos lo llevan muy mal un sistema universal cubierto por los presupuestos generales y por una cotización especial del capital tecnológico y financiero exclusivamente para las pensiones y luego yo soy más ambiciosa con la pensión mínima y os digo por qué yo estuve trabajando en el grupo de la ILP de de la carta de los derechos sociales y los 1.080 euros que están muy bien porque dices como siguen siendo más bajas pero los 1.080 euros era el cálculo de además hace ya unos años del umbral de pobreza que estaba marcando la Unión Europea o sea el umbral de pobreza para que nos entendamos es porque además lo estáis usando al hablar los 1.080 euros es como en una universidad un profesor puede decir yo apruebo con lo que dice la norma con el 5 y ahí está mi umbral de aprobar o no aprobar eres suspendido o eres aprobado según estés por encima o abajo del 5 otro profesor puede decir bueno yo con un 4 con 5 también apruebo entonces ese umbral baja y hay más exigentes que dice mi asignatura no se elimina si no se saca un 6 y entonces ese umbral sube ¿me explico? entonces ¿qué sucedió? que había un umbral de pobreza estandarizado por la OCDE y según ese umbral de pobreza había muchos pobres después de las dos reconversiones en Europa entonces ¿qué hizo la Unión Europea con su tratado de Lisboa que nos estaba dando una vuelta de tuerca y que sabía que íbamos a aumentar los pobres? pues que bajó el umbral con lo cual ya tengo menos gente debajo si yo en vez de aprobar con un 5 apruebo con un 3,5 tengo muchos más aprobados parezco mejor profesora ¿verdad? bueno pues entonces el umbral de pobreza de los 1.080 euros es el nuevo que metió la Unión Europea con el tratado de Lisboa entonces el que está utilizando otra parte del mundo la OCDE que no la Unión Europea es que aquel que no llegue a la mitad de la renta per cápita de su territorio está en umbral de pobreza puede hacer gastos a vivienda tal ¿y cuál era nuestra renta per cápita? 33.000 euros ¿os acordáis? entonces nuestro umbral de pobreza según el umbral de la OCDE no el de la Unión Europea que lo ha bajado serían 16.708 euros entonces me parece bien porque hemos solidarizado o sea socializado el 1.080 pero que sepáis que ese es el umbral de pobreza que con eso o sea está la luz está todo lo que vemos la gente no puede si hay una obra de infraestructura en su edificio o sea que tenemos que que aspirar a más y bueno pues para acabar a mí hay una filósofa que me gusta mucho esta alemana nació a principios del siglo XX y decía los asuntos de la política son demasiado serios para que se los dejemos a los políticos o sea que tomémoslos que esto o sea nos va a revitalizar y luego otra frase de Seneca es no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas no tenemos nada que perder empecemos pidiendo esa auditoría de nuestros fondos una restitución y responsabilidades penales y que dejen de vacilarnos con IPC gracias 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 a ver qué se parece hola 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 o son alguien más desea hacer alguna pregunta no 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 me dice me dice el nombre por favor me dice su nombre por favor Andoni Andoni veste veste dinámica ya le diré luego alguna pregunta más por ahí allá al fondo ¿para acá tú? ¿para acá tú? este es Taitzen es de Guaitzen Isena Carlos Norbay Guello ¿alguien más? tenemos que agilizar un poco este tema porque hay gente que ha venido de fuera y ya nos hemos alargado un poquito ¿hay alguna pregunta más? ¿alguien más que desee hacer alguna pregunta? ¿sí? ¿perdón? Juan Mario Juan Mario bueno pues yo creo que con esto ya empezaríamos empezaríamos a hacer las preguntas pero en sí sí bueno este quería anunciar que o sea que se colgará se colgará en YouTube el vídeo de la charla que hemos dado hoy aquí quiero decir eso para que sepáis que claro ante tanta información yo entiendo que efectivamente este no es fácil asimilar todo nos quedamos con cosas las más interesantes ya he visto que os haya interesado mucho todo ese tema de las pensiones que van a cobrar los políticos pero bueno aparte de eso el resto de la charla también ha sido muy interesante por lo tanto se colocará en YouTube el vídeo de esta charla entonces empezaremos ya por el orden con las preguntas Jorge ¿sí? cuando quieras el micrófono sí primero muchas gracias por los datos alucinantes aunque no sorprendentes mi pregunta es un poco más técnica después de oír eso uno se recuerda que en las manos de pensionistas suele salir la reivindicación del sistema propio y uno piensa sistema propio de pensiones ya nos pueden ya no nos pueden manguear mucho más limpio lo controlamos nosotros pensándolo más técnicamente Euskalaria no es Islandia sino la gente que estamos en la sala algunos hemos estado en La Rioja y en Vizcaya otros en Madrid en Guipúzcoa otros en Navarra en Áraba etcétera es decir el llamado sistema propio de pensiones significa que gran parte de nosotros tenemos que tratar con dos administraciones de seguridad social la propia de Euskalaria y la otra que quiere yo acabo de tramitar una pensión bueno la mía que tuve que tratar con la seguridad social española y la de otro país que se llevan muy bien están conectados online se ven mutuamente las pantallas por tener que tratar con los dos y tener que coordinarse estos dos entre sí a mí me tardó tres meses conseguir la jubilación está bien porque adelgazado estoy más guapo pero mi pregunta si la pregunta si la pregunta si la pregunta es si ponéis la reivindicación del sistema propio para un país como aquí que tiene mucha gente con biografías laborales mixtas os habéis pensado las consecuencias que va a tener para la tramitación bueno contesto lo tan e hondú gera danok no la lo tan e hondú gera danok sorry charles decimos le digo en herdera que nosotros por desgracia hemos estado dormidos o dormidas todo lo que usted ha contado ya mucha gente sabía mucha gente pero otros no lo que usted ha dicho que el poder está en la ideología en la economía está el poder de la ideología que hay pues siempre ha estado aquí por ejemplo yo tengo voy a hacer 85 años y he cotizado hasta casi 50 años me retiré a los 64 años cumplidos pero hoy en día por desgracia los que vienen detrás nuestros los nietos eso es lo que quieren el poder que no quieren cobrar por la pensión pública sino que por privado eso es lo que se oye y no solamente y luego tenemos que mucha gente políticos sea el PP sea el PSOE sea el PNV se han robado el dinero público de nuestras pensiones y así se nos va y así estaremos toda la vida por desgracia y no voy a alargar más porque voy a dejar a los demás que hablen y quiere una reflexión sobre el tema ¿cómo? quiere un una respuesta sobre este tema que plantean y la pregunta pues la pregunta la pregunta es de que la economía las pensiones y todo el dinero público se han llevado ellos y no tenemos ahora ya está ¿qué está pasando? pasa Carlos ya lo entiendo vale vale escaré casco bien en orden guay carlos carlos me sedes sam bucaeran hola buenas tardes buenas noches bueno primero agradecer a necane jurado porque sin una persona y a los demás por supuesto también que sin una persona que curiosa y solidaria y generosa por supuesto que seguramente habrá empleado tantísimas horas para para sacar toda esta información todos estos datos y merecen mi agradecimiento por supuesto ¿no? y luego la pregunta va en en esta otra dirección yo observo en debates y en informaciones que hacen políticos y medios el mundo mediático que tiene tanta influencia por cierto para 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 nuestra desgracia y nuestro empeoramiento de nuestra situación muchos medios públicos periodistas y demás que parece que están todos con chavaos bueno y siempre cuando un pensionista que casi siempre es gente pues que ya además de lógicamente mayor pues no tan preparada como para defender este tema dicen pero usted cobra poca pensión pero será porque no ha cotizado lo suficiente ¿no? no le parece porque si hubiese cotizado cobraría un montón o por lo menos cobraría lo que está estipulado y le iría mejor y yo siempre que oigo esto digo esto esto no es justo esto esto no es así esto no es así esta persona posiblemente que en estas edades habrá empezado a trabajar posiblemente pronto y muchos incluso antes de los 14 años habrán habrán ayudado en su casa con sus a sus padres habrán han tenido hijos y habrán eh 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 ayudado a a su educación a todos los gastos necesarios posiblemente eh hayan tenido trabajos no demasiado seguros como como puede ser pues eh trabajos autónomos o similares o o o o pequeña empresa ¿no? desde luego no funcionarios y y y y otro tipo eh es la pregunta es 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 justo que que con tanta alegría se se les diga a los pensionistas es que usted como no ha cotizado pues pues cobra lo que ha cotizado desde desde mi opinión desde mi eh opinión no es justo porque creo que hay muchas formas de cotizar que no son las directas sino las indirectas que 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 pagamos por 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 vamos por por múltiples eh muchas gracias os hemos entendido se habla en términos de justicia sobre las cotizaciones bien orduen azkena izanda este juan mari juan mari undao en menche ahí eh galdera y gitecota módula burrea en mesedes eh si eh no es una pregunta lo que yo quería hacer sino es 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 que es que es una sugerencia corta eh bueno si es si es breve de acuerdo pero es que es un tema de preguntas o sea hemos abierto para hacer preguntas no para hacer una reflexión de todos modos si es breve es breve es muy breve vamos a ver en las movilizaciones que se vienen haciendo eh son admirables eh esas eh concentraciones ahí tenemos en manifestaciones etcétera pero bueno quizá ya eh bueno pues los poderosos pues eh las han asimilado y eh tienen eh poco efecto a lo mejor podríamos podríamos aprovechar la única ventaja que tenemos que es el gran número de de jubilados que somos para incrementar quizá eh eh la presión con algunos otros tipos de movilizaciones por ejemplo una simple eh eh si al un día al mes o además eh 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 todos o bueno unos cuantos decenas de miles de de jubilados vamos a nuestros bancos a nuestras cuentas a sacar cien euros digamos por ejemplo ese tipo de cosas si siendo tantos como somos yo creo que alguno de que lo pueden tener eh o algún tipo de organismo eh eh bueno he dicho bancos pero puede ser otro sí de acuerdo es caricasco vale gracias entonces empezaremos no ha hecho ninguna ha hecho una reflexión vale vale a ver eh empezaremos a ver eh usted dios usted galderaba te quiten bueno haz que en chapa eh tú sa tú y gogeaba este lado eh venga que es la única mujer eh nere galderada se gertaz senda eh eh gendiar equín es duterna cuando no ha tenido la posibilidad de de cotizar durante toda la eh toda la vida porque no han tenido un trabajo regulado pero carcelan negondan jendea pero minusualial daukaten jendea o sea no lan no lan eh eh pensio bat pero este sistema no jende eien zaz menudo euskera el mío madre mía baina ulertzen dut ulertzen dut bai bueno es que te casco por no perder más tiempo ya me he lanzado a ver eh la burla burla jorge nos estabas planteando eh una reflexión sobre las consecuencias de un sistema propio de pensiones bueno decir que lo estamos vendiendo a muy largo plazo un sistema propio de pensiones solo se podrá tener con la independencia o sea si no se tiene la independencia total porque eh nunca se va a tener o eso es un mecanismo de soberanía que pertenece al estado lo único que está en el estatuto de autonomía es la gestión la gestión de la caja lo que le gusta un poco a nuestros políticos tener su propia caja para meter la mano que también algo se queda no es un tema como eh la envide la envide después de la de muchos años son las prestaciones por desempleo además de que metieron ahí la rgi pero toda la legislación por desempleo la marca el estado español todos los fondos por desempleo son nuestras propias cotizaciones que el estado español deja ahí las cotizaciones nuestras de desempleo entonces sería algo como la envide pero con la seguridad social sería la gestión de los fondos la seguridad social seguiría perteneciendo al estado tanto en legislación como en reconocimiento de pensiones de invalideces todo eh entonces quiero decir o eh no engañemos a la gente o nos ponemos todos en clave independentista total y entonces podremos responder a tu pregunta o vamos muy lejos de esos derroteros eh las consecuencias en cualquier caso si estuviéramos en clave de independencia total bueno pues en estos momentos si es cierto que tenemos flujos negativos tenemos mucho eh o sea eh las pensiones por el paro y tal las cotizaciones son más bajas que a los pensiones que estamos pagando pero esto ha surgido solo con la crisis durante todos los años anteriores desde el 66 hemos aportado mucho más a las arcas de la seguridad social por la media de salarios más altos porque aquí había más población trabajadora en estado activo eh que el estado entonces las pensiones no se pueden mirar si tienes déficit o no en un año en dos es toda la vida laboral entonces digo que haríamos pues como el resto de países como una gente personal que ha trabajado en Francia estamos dentro de la Unión Europea o no si estamos dentro pues eh acaba pagándola son compensaciones entre países el último país en el que has estado en el que más años cotizado no sería mayor problema que eh a una legislación no sería mayor problema pero como te digo estamos lejos de ahí eh 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 Andoni ha dicho que nuestros nietos quieren cobrar con pensiones con pensiones privadas bueno a nuestros nietos es muy triste los están educando desde los planes de Bolonia y todas esas cosas en la eh 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 competitividad más dura en la insolidaridad o sea tienen que ir eh dos mil a opositar por diez plazas y están todos tapándose no doy nada a mi vecino o sea eh lo que hemos vivido nosotros de repartir todos los apuntes de solidaridad todo eso no existe y claro son insolidarios contra estos viejos que se van a estos viejos que se van a venidor y yo les tengo que pagar con este sueldo de mil eurista cuando yo no voy a traer tener no no yo quiero pensiones privadas lo que no se dan cuenta es que si estás cobrando mil euros poco puedes ahorrar para la jubilación y cuidado que cuando un fondo de pensiones que han hecho quiebra muchísimos en la crisis o sea eh quiebra nadie te está garantizando nada y en cualquier caso lo que tienes es lo que tú has aportado que por cierto si te quieres hacer un fondo de pensiones privados nunca lo metas en la banca métetelo en el colchón que es igual de privado y mucho más seguro o sea la banca lo que quiere es manipular dinero bueno entonces lo que digo que el problema que están teniendo nuestros jóvenes es de ideología no es mal que veo aquí muchos abuelos abuelas y tonos amonas no sé qué ascendencia tendremos pero tenemos una gran labor aunque nos digan más batallas del abuelito hablarles realmente de lo que es la lucha de clases y que a ellos contra ellos está luchando el poder y luego problema de la sociedad de consumo tanto carlos como sagra lo que estaban planteando es eh si es justo que gente con muy pocas cotizaciones o casi con nulas cotizaciones no puedan acceder fijaros que yo en una de las reivindicaciones que estaba planteando estaba planteando por un sistema universal de pensiones lo mismo que hablamos de una sanidad universal o sea si se va a los presupuestos generales del estado lo mismo que todos tenemos derecho a la sanidad podemos tener derecho a que llegado a una edad que ya nos salimos del mercado laboral tengamos derecho a una pensión mínima eh sufragada por ese sistema impositivo de todos donde pague la robótica donde paguen los sistemas el sistema financiero y además con unas cantidades no de RGI de lo que os decía antes de ese umbral de pobreza que ya desde los años 80 tenía marcada la OCDE que serían esos 16 mil y pico euros mínimos y es más eh el dinero que se distribuye genera riqueza más que el que acumula el capital el que acumula el capital lo estáis viendo todos los días se va a Panamá a Suiza a no sé cuántos paraísos pero unas pensiones dignas le genera riqueza a la panadería de nuestro barrio a la tienda hasta todas las tiendas de nuestro barrio o sea a quien nos cuida o sea generamos tejido y riqueza social realmente la redistribución equitativa de la riqueza y esto ya lo estudiábamos en política en en economía política una asignatura que pues se estuvo dando hasta primero de los 80 de las universidades y desapareció eh porque podía ser hasta revolucionaria y eso que no era marxista esta asignatura pero es que la economía que se mete en el entretejido social es la que va mi euro pasa rápidamente a ti el tuyo y va generando esa eh riqueza ese que todos tenemos eh cubiertas las necesidades mínimas por tanto realmente eh crea riqueza el repartirla de una forma mínimo porque crea riqueza que esos euros fluyan por nuestro barrio eh o sea sin que los acaparen nuestros empresarios que se los llevan a Panamá por tanto esa solución de cómo solucionamos los que han cotizado poco o los que tienen como esclavos toda la economía sumergida las mujeres que tienen que coser en casa cuántas mujeres habéis conocido cosiendo o sea haciendo y y no las aseguran porque no les da la gana o sea y que acaban ciegas y sin ningún derecho esto solamente se quita con un sistema de seguridad social universal sufragada por los presupuestos públicos donde todas las rentas de este país no solamente las trabajadoras tributen y es más que se crean nuevos tributos para financiarlas. Bueno, os son dos. Es cari cascone, cariño. Aplausos Eta Wayne, eh, con la lectura de de un poema vamos a dar por finalizada la charla de hoy. Este poema va dedicado a todos los pensionistas y sobre todo a aquellos que participáis en las movilizaciones y en particular a las mujeres. Los monstruos más horrendos tienen rostros normales. Visten el falso ropaje de las vanidades y se ríen de nosotros. Desde sus almas de metal asedian al pueblo con discursos vacíos, con leyes, con decretos. Salvan a los bancos, pero no salvan a las personas. Vemos a los más pobres de los pobres comer los restos de la basura, obligados por el hambre y la miseria. Y en los suburbios de las ciudades, barrios de lata y cartón, a la sombra de edificios que nunca habitarán, deambulan los niños con hambre y sin cuaderno. Vemos el olvido, la pobreza, el suicidio por desahucio y el frío de hogares apagados en las noches de invierno. Nos reconocemos en las gentes sencillas de los barrios, en su risa que erosiona al poder y alimenta la esperanza. Y en los ecos de sus voces que recorren la ciudad, y en el clamor de la protesta que se eleva sobre la verdad desnuda de los árboles. Nos reconocemos en vosotras, mujeres valientes de este país, que vencisteis el miedo con la esperanza y lucháis por un mundo mejor. Señor, vosotras, sal de la tierra, reflejo de dignidad. Solo nos liberará tomar la iniciativa, salir a la calle y luchar. Somos los de antes, los de hoy, los de siempre. El impulso solidario que viene desde abajo, nos miramos en el espejo vivo del semejante. Porque sabemos que lo sencillo es lo grande y que todo empieza en la palma de una mano. Escaricasco. Escaricasco de hoy. Gracias.